De este miércoles, Coordinación Estatal de Protección Civil Zacatecas nos informó que las lluvias prevalecerán en lo que resta de esta semana. Estamos en temporada de lluvia, nuestro plan operativo contempla acciones de prevención, auxilio, recuperación, incluso medidas preventivas y posibles refugios temporales. Las condiciones se estarán presentando con lluvia, se espera lluvia con chubascos arriba de 30 milímetros de precipitación, municipios del sur, sureste, sur y sur oeste. O sea, las regiones de Valparaíso, Montescovedo, Sombrerete, toda esa parte y la región desde Panflonatera hasta Pinos y Los Cañones. Bancos de neblina por la mañana, lluvia ligera, moderada en la región centro y norte del estado. Prácticamente todo lo que resta de la semana hasta el sábado tendremos estas mismas condiciones de tiempo fresco, frío por la mañana y noche, tempranas durante el día. Se espera nubosidad y prácticamente la lluvia se estará sintiendo nuevamente más bien en la próxima semana. Hasta el momento continúa la supervisión en presas y bordos, los cuales van al 70% de su capacidad y no se cuentan con probabilidades de desbordamiento que puedan representar una afectación a la población. Hace dos semanas teníamos las presas al 40%, ahora ya nos encontramos con 64.20% la capacidad de las presas en promedio. Hay presas y bordos ya con tema de que están trabajando su vertedor, donde había ausencia de metros cúbicos, por ejemplo en Río Grande, y ya las presas ya se están almacenando, afortunadamente tenemos una alerta preventiva, no alerta en sí, pero sí que estemos muy al pendiente. Y todas las autoridades, sobre todo en los ríos, los ríos que están muy crecidos, algunos han salido en su nivel, han tenido afectación en encharcamientos tanto en panfronatera, pinos y sombrerete, pero sin afectación importante. También en Villanueva también se tuvo problemas con unas viviendas, se ha atendido temas de inspección y verificación, reforzamiento de presas y bordos. La presa de Loreto también ya está vertiendo, que es la que va hacia Aguascalientes, así como la de Genaro Codina. En sí, pues tenemos alerta preventiva, sobre todo en los ríos, presas y bordos, y las condiciones que se estén presentando por la lluvia, para que los presidentes municipales nuevamente sigan trabajando el tema de desasolve para evitar inundaciones. Asimismo, informan que los albergues ya están adaptados, tanto en el estado como en los municipios, los cuales tendrán una capacidad entre 100 a 500 personas, esto adaptando todas las medidas sanitarias. Llenme la información a la población, que esté muy pendiente sobre las condiciones meteorológicas, que identifique los posibles refugios temporales, si una vivienda vive en alto riesgo, cerca del arroyo, que identifique la posible ruta de escape o lugares más altos, para cualquier situación de emergencia también llamar al 911. Tenemos nosotros señalados y ubicados en los 58 municipios, capacidades de 100, 300 hasta 500 personas en caso de alguna contingencia. Si es necesario habilitar un refugio en una comunidad, pues ya sería con protocolos establecidos también por el sector salud. Ya por la pandemia tendríamos que ver qué cantidad de personas puedan estar dentro de un refugio. Normalmente las personas al verse afectadas se van con familiares o amigos y las que acceden a un refugio son pocas y tendríamos que tener todas las medidas preventivas, sobre todo en el tema de salud. Con imágenes de Oscar Hernández, informo para Telesac, Monserrat Peña.